¡Para el beso! ¡Toma y vaya! ¡Que la música de la banda ya! ¡Para Melania Charles! ¡Mirerou y salvaa! ¡Va a vida pluma! ¡Fajorito, palma! ¡Exceler塞! ¡Eso! ¡Dónde están las amigas de Miranda! ¡Voy a Ejujito! ¡Y que ahora en laszigradoras se raro! ¡LACIENDE! ¿Con quién estamos? En colorado Por supuesto, Rey de Baja Pánica ¡Van a celebrar y va a festar! ¡Allá vamos, allá vamos! ¡A todo el medio! Y esta canción sobre los chéveres, ahora en quién es hermano, hoy el marido Chávez Escúchale corazón, ahora fue mi cercano Si renunciaste a mi cariño, tu caliente me metió, por la rocera Escúchale La que pierde tu nuevo amor, en el lobo de tu mamá, en el pez Escúchale Escúchale Mi cercano hasta que iría, mi hermoso hasta que iría, mi hermoso hasta que iría, por la rocera Por la rocera, por la rocera, por la rocera, hoy el marido Chávez La porceta, si eres solo, si renunciaste a mi cariño, tu caliente me metió, por la rocera Por pobre me descante Por pobre me descante Para la marcha, plata y mujeres, aunque hayan agentes Aguchito, guayán, y los cuatro, fueis, y nada Mujer 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 Y eso, hoy el charubre Mujer A ver si tienes un milagro que me caigo de China. Oye, chavito. ¡Vamos, Bernic! Y ya se viene, ya se viene. Ahora está, dice, de calo. ¡Vaya, vayla! ¡Vaya, vayla! ¡Vaya, vayla! ¡Vaya, vayla! Para Winder Toppas. San Manuelito Bozal. Uyger Galagui. La gente de Mazanere. ¡Winder Toppas! Arriba de la chene Juan Urriba. ¡Manalito Palma! Si renunciaste a mi cariño, prácticamente en la diferencia. ¡Vamos a parar que pasea! ¿Por qué? ¿Por qué? Será que eres un interés, no te hagas el mismo que vaya a quedar Voy adelante, ¿sabes? Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo Para lo que hay Será porque eres un interés, no te hagas el mismo que vaya a quedar Si un amor de mí se va, por algo será En la que me hace un favor, yo le haré una noche Si un amor de mí se va, por algo será Quizás me ha hecho un favor, no le haré una mañana Si un amor de mí se va, por algo será Quizás me ha hecho un favor, no le haré una mañana Si un amor de mí se va, por algo será Si un amor de mí se va, por algo será Quizás me ha hecho un favor, no le haré una mañana Si un amor de mí se va, por algo serás, quizás me habré hecho un pavor, hallaré una más mejor. Si un amor de mí se va, por algo serás, quizás me habré hecho un pavor, hallaré una más mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!